Música La República Popular China realmente ya tiene, ya tiene su espacio propio ante la comunidad mundial, ante la comunidad internacional y es un referente de lo que es un camino que se ha venido construyendo ahí. Para el bienestar del pueblo chino y también para el bienestar de los pueblos que tienen relaciones con la República Popular China y nosotros nos inscribimos y nos damos la mano en ese camino. Los Estados Unidos, los europeos que se creen dueños del planeta, ellos y respetan a la comunidad internacional, no solamente a lo que ellos consideran su traspatio aquí en América Latina, sino que también y respetan a naciones, a potencias como la República Popular China. Música En cuanto se caracterecen per elimo esco, encerro. Gracias por ver el video.